Fortnite pero claro como cuando algo es nuevo siempre vamos a encontrar algo de problemas y hoy yo te voy a contar todos los problemas que he tenido con este nuevo Fortnite con la nueva actualización de sus texturas y todo y bueno antes de empezar a decirle cuáles son los problemas que tengo con el Fortnite realmente debo mostrarles cuáles son los componentes de mi PC pero no es porque le quiera demostrar cuál es mi PC y no lo quiero echarle en cara a nadie simplemente porque tengo que justificar y argumentar que realmente tengo problemas con Fortnite no es porque diga me está yendo mal el Fortnite y ya tengo que demostrar que me está yendo mal el Fortnite y ya tengo que demostrar que me está yendo mal y que no me debería ir así por estas tales razones y bueno ya que pude argumentar esto vamos a empezar con lo que es demostrar mi PC aunque ya hay videos pasados donde ya lo mostré pero igualmente hay unas pequeñas actualizaciones y va a ser algo súper rápido solamente voy a decir los componentes y ya bueno simplemente voy a decir las partes principales de los componentes no les voy a decir lo que es mi caja o cuál es mi fuente de poder realmente no lo veo tan necesario Ok, ¿Qué procesador tengo actualmente? Tengo un Ryzen 5 2600, de gráfica tengo una 1080 y una cantidad de RAM de 16GB a 2600Hz, una frecuencia de 2600 que es lo más importante Bueno si por casualidad aún no te has enterado cuál es el problema que tengo actualmente pues solamente mira el título y vas a ver que dice 1080 no es capaz de soportar Fortnite capítulo 2 o algo así me imagino que va a estar Y si realmente no, no puedo jugar bien a lo que es Fortnite con mi gráfica, con mi procesador, con la cantidad de RAM No, realmente tengo unos tirones súper feos, excesivamente mal Si podemos ver lo que estoy mostrando ahora mismo en la pantalla en la parte superior izquierda, que lo que voy a hacer hasta un zoom y todo Les voy a mostrar que los FPS no son nada estables, que me están dando una caída muy terrible y ahora vamos a ver que configuración tengo Bueno, con la configuración que estamos viendo ahora mismo, estamos viendo que no tengo algo súper alto, no tengo nada en épico, ni siquiera en alto A duras penas tengo dos configuraciones en medio, la distancia en alto y lo demás en bajo O sea que es algo muy normal la configuración, una configuración competitiva Incluso hasta yo antes de que hubiera esto en capítulo 2, yo jugaba prácticamente todo en alto, es esto la distancia que era en épico Y me iba relativamente bien, me iba excelente, llegaba hasta 200 FPS, pero claramente que mi pantalla es de 144 Hz y lo limitaba hasta 144 Pero la verdad me iba totalmente bien, no tenía los problemas de bajones de FPS, no tenía absolutamente nada Ni siquiera cuando se reunía toda la gente y había tantas explosiones, no pasaba nada Como actualmente que simplemente cruzando un lugar a otro, pues me dieron unos bajones terroríficos Terribles, feísimos, que desgracia, que desdicha Pero bueno, ya que eso es el problema que tengo actualmente, estoy esperando que Fortnite llegue a las actualizaciones Donde ya optimicen estos problemas, porque realmente esto es un problema de optimización Ya que si vemos en la parte superior a izquierda, estamos viendo que mi gráfica y mi procesador no se están utilizando al 100%, ni siquiera al 50% Relativamente mi procesador está entre un 20-30% y mi gráfica está entre un 30-40% Y no se está aprovechando totalmente toda su potencia Y también la RAM, simplemente está a 70, que 70 perdónenme, está a 7 llegas de RAM yo teniendo 16 Entonces, que por casualidad necesita más RAM, pues no sé, no la estoy utilizando Entonces, no sé, realmente tengo ese pequeño problema que yo sé que se va a terminar solucionando a futuro con nuevas actualizaciones Y este video principalmente lo hago más que nada, pues sí, para quejarme un poquito, siéndote sincero Es para que no te alarmes tú también, porque yo sé que Fortnite va a arreglar estos problemas Ya que yo sé que no tengo que ser el único con tales problemas, o eso espero Si tú los tienes, por favor coméntame Y no te preocupes, que tarde o temprano ya va a ser algo más óptimo el juego como era antes Ya que hay que tener en cuenta que recién salió un nuevo mapa, con nuevas texturas, nuevos gráficos y pues de todo nuevo Y como siempre, todo lo nuevo siempre va a tener un pequeño problema al comienzo Después de varias actualizaciones, se van arreglando Entonces, espero que te haya gustado el video o te haya informado Y bueno, ya muchachos, ya saben, hasta la próxima Se me lavan la carita con agua y con jabón, como nuestro amigo Pinocho Y que Pinocho, muy Dios mío, es ping pong, pero bueno Y hasta la próxima, chao Chau 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 Chau